Al coño, haciendo vueltas, como un pro No, si, si No, 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 no Casi Oigan amigos, oigan amigos Estamos en Happy Wheels Que onda amigos, amigos, como están Yo soy Reserve aquí el día de hoy Estamos nuevamente en Happy Wheels Y es día viernes Y el viernes es de Happy Wheels Obviamente en la tarde a lo mejor subo otro video Porque hoy fue mi día libre en el trabajo Entonces a lo mejor hoy me pongo callado Con los videos, pero bueno chicos, vamos a comenzar Vamos a comenzar con Brows Levels Obviamente, antes de comenzar Le quiero decir a las personas Que muchas gracias A las personas que estuvieron ahí Recomendando, apoyando a la serie y todo eso Muchas, muchas gracias chicos Eso me ayuda bastante, que estén apoyando por ahí Pero bueno, vamos a empezar A buscar a mejor calificado Obviamente, ahora vamos a empezar de abajo Hacia arriba Porque somos Hardcores, a ver, en la página 2 Ok, Slow Motion Esto es una figura que es como de cámara lenta Vamos a ver que tal Y esto que Bueno Al parecer este es uno de esos niveles Nada más donde te muestran algo Cuarto de Torturas No sé si es el que había jugado Ok, ok Ya lo había jugado creo este A ver Un momento Que tenía el ratón aquí Creo que este ya lo había jugado O no, este es diferente Podría ser, no sé No me gusta Escapa del meteorito Vamos a ver que tal ¿A quién aceptamos? ¿A quién? Vamos a elegir el día de hoy Vamos a elegir A este Que siempre lleva al niño Y siempre más ¡Escapa del meteorito! ¡Madre! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ah! Vamos Perdón por llorar como marica Pero Es que me hacen sufrir en serio Vamos de nuevo ¡Corre! 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 ¡Pequeñín! ¡Yo te voy a salvar! ¡Yo te voy a salvar! ¡Qué! ¿Cómo carajos quieren que escape de eso? ¿Dando vueltas o qué? A ver ¡Al coño! ¡Dando vueltas! ¡Como un pro! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Casi! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Dando vueltas! ¡Como un pro! Que el niño se quede a la jodida ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡De nuevo! Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo En una llanta En una llanta Tiene que ser una llanta En una llanta En una llanta En una llanta Para que se... ¡No! ¿Cómo quieren que haga esto? ¡Es muy difícil! En una llanta En una llanta De caballito De caballito ¡No! 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 De caballito De caballito ¡Sí! 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 ¡De caballito! ¡De caballito! ¡No! Es en serio Esa barra está para no dejarme pasar De nuevo De caballito 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 Vamos Sí Victory, motherfucker Ok, gané Destasado, pero gané Perfecto Me costó, me costó Slow motion versión 2 No, esto es una cagada Don't move No me gustan Esos de don't move No haces nada Fall doom of doom Vamos a ver si está bueno Vamos a ver qué tal Ok Prece C más CTR Ya salió el niño Lol Wey, todo lo que le hacen al pobre Tranquilos Ya solo queda su torso Bloody balls Ese es el pajo El gusanito El que lo baila Enterito Vamos Llega pequeñín Ay, se quedó clavado Ahí Es un mapa malo No me gustó La verdad A ver Vamos a ver Cuál otro Vamos a seleccionar El mapa La cacería de Spy file Willyrex A ver Vamos a probar este A ver si está bueno Vamos Ah Ahora entiendo Qué es este mapa Pringado Absurdo Bien Perfecto Dios Willyrex No mames Debería decir por ahí Rezorbeck No, no, no Eso Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sí Victoria Madáfaka ¿Cómo? No lo sé Pero victoria Y eso es lo que importa Así que Bueno Vamos a ver otro Om nom 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 Estos tienen Este casi Tiene cinco estrellas Entradas Perdón por la toseera Pero sigo enfermo ¿Qué? Empieza la cabeza ahí Bugueada Epic Dicen por ahí Ok Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Ha llegado Señor Rezorbeck No Eh Lol 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 Sube la llanta Eso Oh Oh Ese está enojado Así que me da mala espina Vamos Lol Yolo Oh Oh El pequeño no tiene cabeza Eso Eso cabe recalcarlo Creo que ustedes ya lo pueden ver Vamos a agarrar el vuelo Y Yolo Vamos Ah ok Es como que mide el nivel de la explosividad Mediante los vidrios que hay A ver Vean Vean como En visto como un campeón Con la parte delantera De la llanta Haciendo un caballito Orale Hijo de la chingada Vamos de nuevo Y esto se va Que es en serio A ver vamos de nuevo Esto necesita un poco más de concentración chicos Vamos Orale Nos vamos a tardar un poco Eso si Espero que el mapa tenga más reto Porque si no Va a ser un fail Orale Vamos Ojalá y no me termine Jodiendo la cabeza Con esto Vámonos A ver De nuevo Para atrás Y vamos Glass Fell Aquí voy a caer en No No me digas que esto pasó Eso Pensé que ya me había bugueado Dije no Voy a subir Ay Ay me quedé sin brazos Coño de la madre Vámonos Sin manos Yeah Motherfucker Caí en el hielo Ok Pero el siguiente No sé por qué me quedé sin brazos Iba tan bien Wow 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 Bueno Ahora sí me quedé sin brazos Y victory No es un mapa difícil Es como que de paciencia Diría yo Pero difícil no es Ah Vamos a ver 100% imposible O 100.000% imposible Lol Ya Ahora leo Ahora leo Porque Lol 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 Ah My fucking legs Motherfucker Con una pierna Es muy difícil Oh Wow 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 Una mortal hacia atrás Vamos 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 a hacerlo de nuevo Ay Ay Me quedo clavado Me quedo clavado Me quedo clavado Me quedo clavado Vamos de nuevo Soy un ninja Soy un ninja Fail Fail Vamos de nuevo Vamos de nuevo Y es que cuando caes ahí El problema está en No Cuando caes en esa parte Como hay una mina Mira Bajo mi cabeza Bajo mi cabeza Vamos de nuevo Reservectur Reservectur Es un campeón Tú Ay De nuevo Mmm Uy La mina Mi cuerpo Si llega Si llega Mi cuerpo No Pues Ok Aquí creo que Lo Lo interesante O lo que se tiene que hacer Es que lleguen los restos De mi cuerpo Go A ver Que tal si lo hacemos así Ahí está la mina Aquí 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 nos pegamos Y aquí hacemos el salto Y vamos No En serio A ver Saltito Salto Saltito Saltote Y aquí Hacemos el epic Salto No Mi cabeza De nuevo Saltito chiquitos Saltito chiquitos Saltitos Y aquí lo vamos a hacer Una Dos Y tres Así Una Dos Y tres Así Una Dos Y tres No De nuevo Ok Aquí Aquí lo hacemos Una Dos Y tres Así Si 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 Me dejaron tan clavado Que no pude bajar Es en serio Esto ya es un reto personal chicos Disculpenme Tengo que cumplir esta mierda De nuevo Vamos Saltitos Uy A ver Hasta para atrás Hasta para atrás Ahí Ahí mismo Ahí mismo De aquí eres Reser No Este juego Esto Si es mil 100 mil por ciento No sé Pero Yo lo No Puede ser En serio Yo lo Ah Mi cabeza No No Vamos 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 Tú puedes Usa el chakra Suzuki Vamos a hacer por Suzuki No No De nuevo Saltitos Y aquí Es donde yo me proclamo El rey Razerback No Es que la mina Es imposible Si no te joden allí La mina Hace su trabajo Y si Si cayó Ya cayó Ya cayó Cae Por favor Me dejaron empinado Perreandole Al poste Vamos Perrea 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 No Muy malo esto En serio Que estas personas Que hacen este tipo de mapas Son unos desgraciados No jodas Woo Tírenme A ver Y si lo hago así Soy como que un señuelo Oh Yo 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 Creo Que si me hago Oh Wow Que Ahí caí Ahí Ey Eso es imposible A ver No se donde tenga que caer Pero esto ya es imposible Si caí bien Muerto Pero caí Si Dame 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 Ahí estoy sentadito No Esto es una desgracia Esto es un juego muy malo Ya no te quiero Vamos por Ah Este Tirar espadas Estos me gustan Hola Buenas tardes Tengo que darle A ese para ganar Uy Uy No En los pies Uy Nos llevamos al viejito Uy No puedo tirar espadas En serio A ver De nuevo Guay El Samurai Le hice el viejito Toma los pelos Guay Ay el viejito Guay De nuevo Guay Guay Mta madre Oh Vamos Lo tomamos No ya no podemos tomar Creo que nada más son dos Guay Ahí va la segunda Guay Ok No me quedé muy contento Vamos a hacer uno Guay A ver De nuevo La tomamos y Guay Si Motherfucker Epico Eso fue uno de los wins Por los cuales me gusta jugar Happy Wheels Grim Valtrow Ok Entiendo Ok La primera es Ayúdame Wildfire A ver Random ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Motherfucker No Vamos a retirarlo Vamos a tratar que caiga el amarillo Balls Ok Más bolas Random Y se desaparece Y eso es muerte No ¡Sí! ¿Es neta? Me cayó la gorda encima Ok Win or Minus Vamos a tratar de darle ahí ¡No! Un poquito faltó No El random Se desaparece todo ¿Por qué? No lo sé ¡Oh! Baila la magarena No ¿En serio? Bueno No No necesitas Calificar ¿Otra vez ahí? ¿En serio? ¡Ah! Y la echen mi chompa Vamos Baila ¡Uh! ¡Uh! Eso No Bueno ¿Qué pasa ahí? Minus our win ¡Oh! ¿En serio? Kept hauling up ¡Sí! Ok 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 Puede que gane Esto se ¡Uh! Llegué al Lo mejor Chicos He sido Coronado Como el rey Risterbeck Bueno chicos Espero les haya gustado Este super video De Happy Wheels Por favor El día de hoy Vamos a hacer una dinámica Chicos Por favor Obviamente Como siempre Dejen su super like Comenten Y compartan Justos Son nuevos Y también Podría ser genial Que ustedes Hacieran lo siguiente Que en los comentarios Me recomendaron Algún mapa Genial Para que lo jugara Y así Hagan un Como que un video Jugando puro mapa Que me recomienden Ustedes O también Pueden hacerme Un mapa Para Happy Wheels Especialmente Para mi Para Risterbeck Y yo lo juego Y les mando Sus saludos especiales Bueno amigos Hasta aquí Ha quedado todo Recuerden lo que les había dicho Síganme en Twitter Síganme en Facebook Descárdense la aplicación Que está aquí En la descripción Denle like Para más Happy Wheels Si les gusta mi canal Denle like Si son nuevos Suscrídense Yo he sido Risterbeck Hasta luego amigos El viejito los saluda Y bye Nos estamos viendo chavos Hasta luego